A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Quiero que ponga mucha atención De acuerdo a la palabra de Dios Oiga bien De acuerdo a la palabra de Dios Usted y yo podemos recibir Todo lo que nosotros le pidamos a Dios Así dice la palabra de Dios Para empezar Yo quiero decirle Que debemos aprender a pedir a Dios Y ya les voy a dar un tema acerca de esto Pero no es asunto nada más De pedir a Dios Lo que se nos antoje Como el niño pequeño Como el adolescente irresponsable Que lo único que quiere es que se le complazca Sin importarle si hay dinero o no hay dinero Si aquello le conviene o no le conviene Entonces los cristianos debemos ser sabios Y olvidémonos de la sabiduría humana Los cristianos debemos aprender a ser guiados Por el Espíritu Santo Por el Espíritu Santo Que ya mora en nosotros Para que no pidamos necedades Y le voy a dar un consejo Le voy a descubrir un secreto Que muchas veces Que muchas veces hay hermanos Que lo desconocen Que muchas veces nosotros somos Muy mal educados Y aprovechándonos De la confianza que Dios nos tiene Y del amor que nos tiene Cuando hablamos con Dios Somos muy mal criados Muy groseros Y simplemente Reclamamos Señor ¿Y por qué no recibo? Soy tu hijo Desde hace tanto te sirvo Y muchas cosas así Señor no falto a la iglesia Señor Hago esto Hago aquello Hermanos En primer lugar Debemos aprender A acercarnos a Dios Dijo un profeta Jehová O Dios Está en su santo templo Y calle delante de él Toda la tierra Está engrandeciendo al Señor Está hablando de su grandeza De su potestad De su gloria De lo que es realmente Dios Por ejemplo Lo podemos ver En las películas Donde Aparecían los reyes Entraba el rey Y todo el mundo Inclinaba la cabeza Y no levantaba la vista Mirarlo Y se postraba Y se postraba Hasta que ya le dijeran Ya se pueden salir Y si alguno Tenía que salir Después de darle el mensaje Al rey Tenía que salir Hacia atrás Sin abrir los ojos Sin levantar la cabeza Nosotros sabemos Hermanos Hermanos Hermanas Que si necesitamos Un favor de alguien No vamos a llegar Inmediatamente Y decirle Mira necesito esto Y esto Y esto Quiero esto Y esto Y esto Y si no se lo da Pronto viene Y lo regaña ¿Qué le pasa? Uno viene Y ya viene Hasta acomodándose El cuello Ahí Y buscando acomodarse El cinto Del pantalón Está lo mejor Presentable Y toca la puerta No Pega unos golpazos A la puerta Le toca Con mucho cuidadito Le toca Así Como Con calidad Con estilo Y si no Hay respuesta Le suena Un poquito Más fuerte Pero Con cuidado Y cuando Aquella persona Sale No le dice Vengo a que me prestes Este dinero No Sale Y en cuanto lo ve Don fulanito ¿Cómo está? Oiga hace tanto tiempo Que no lo veo Y que no sé qué Oiga que bonita Casa tiene ¿Verdad? Oiga lo veo Más joven ¿Qué se ha hecho? Y los niños Por allá A poco Todos los cuidados A poco Todos ahí No digo Cosas más Pero Que no se ven bien Oiga que bonita familia Que grandote Sus hijos Están todos chiquillos Chaparritos Pero le dice Pero le dice muchas cosas Bonitas Con el propósito De agradar el corazón De aquella persona Y yo digo Si nosotros No hacemos las cosas De otra manera Cualquiera de ustedes Que de pronto Dice Yo soy de Por allá de Chimaltenango Guatemala Yo soy de Allá de Chalchuapa El Salvador Yo soy de Allá de Este Veracruz Voy a ir A sacar Una Acta de nacimiento Y llega Al lugar De un pueblo Ya no digamos A la capital Al ¿Cómo le llaman Allá La comisaría O la Al municipio Llega Y Llega ahí Y ahí No encuentra Al Secretario No encuentra La persona Adecuada Ahí está Una persona Que está Anotando nombres O algo Y viene Y a ese Ya se está Cuadrando ahí Y le dice No, no Yo no soy Usted viene A buscar Alguien más Ahorita Toma su nombre Siéntese ahí Y si va Y se siente Y ahí está Hermano Con un cuidado Y al rato Ya cuando Le abren la puerta Y lo pasan Con la persona Indicada Si lleva Sombrero Se lo quita Inmediatamente Y llega Y no llega A sentarse Llega Y ahí está Si le dicen Siente Se siente Y si no le dicen Siente Se no se siente Y yo digo Si nosotros Conocemos Todo eso Y ahora Cuando ya Conocemos A Dios El creador De los cielos Y de la tierra El que podía Habernos destruido Por malvados Y en lugar De destruirnos Entrego a su hijo En sacrificio Para que nosotros Pide y manda Y manda al Señor Señor cuida A mi hijo Señor Este Un nuevo trabajo Señor esto Señor el otro Y se pasó Una hora Y ya cansado De estar pidiendo Ahora si Ya no más Y ya no más Nuestro que estás En los cielos Santificado Sea tu nombre Ya no más Con esas palabras Usted se puede Dar una idea Cuál es el principio De la oración No se detenga Cuando quiera algo De parte de Dios Derroche Cosas bonitas Para Dios Como hermano Rodríguez Entre Cuádrese Porque está Delante de Dios Entre con mucho Cuidadito Con mucha reverencia Quiere Hincado Sentado Como sea Pero cuando Empiece a hablar Con Dios Dígale Señor Que maravilla Que estaba El pueblo De Israel Aquí Y el ejército Egipcio Venía atrás A volverlos A capturar Y ellos Ya no tenían Escapatoria Y estaba El mar rojo Y allá atrás Venía el ejército Egipcio Y Señor Tu palabra Dice Y yo lo creo Que se fue Abriendo el mar Poco a poco Señor Y hazlo Pausadamente Como si vieras Que el mar Se está abriendo Que se están Haciendo unas aguas Para un lado Y las otras Para el otro Y se quedan Como una pared Ahí moviéndose Y empiezas Y empiezas a caminar Y ni siquiera Lodito Siente seco Y empiezas A decirle Cuantas cosas Ves Y ahí te vas A pasar 15 minutos Y luego Y luego le dice Señor Cuando tu pueblo Tuvo que rodear Jericó Y que Dieron una vuelta Y esperaban ya Que cayeran los muros Y dieron otra vuelta Y a la séptima vuelta Señor Se vienen Abajo Los muros Ay Señor Te das cuenta Hermano Y Dios puede decir Este no me irá Pedir o que No Señor Te estoy glorificando No Señor Te estoy dando Gloria No tengo tiempo De pedirme Porque No tengo tiempo De pedirte Estoy ante tu grandeza Ante tu majestad Me siento invadido Señor De esa alegría De las cosas Grandes Que tu has hecho Entre nosotros De los milagros De las maravillas Y si quieres Pásate las dos horas Así Y despídete Después de dos horas Y ahí si di Oré Hermano Pero y si no Le pedí al Señor Dice El Señor Jesús Tú cuando ores Enciérrate En un cuarto Secreto Allá adentro Habla con Dios Y tu Dios Que mira Los secretos Del corazón Te va a recompensar Públicamente El Señor Que ve Tu condición Tu situación Te va a responder La próxima vez No te metas A pedir Métete a darle Gloria Y verás Y verás La respuesta De Dios Aleluya Mira lo que dice Aquí Mateo Capítulo Perdón Juan Capítulo Catorce Versículo Trece Escogí La Biblia La Biblia Dios Habla hoy ¿Por qué? Porque dice así Y todo lo que ustedes Pidan en mi nombre Yo lo haré Para que Por el Hijo Se muestre La gloria Del Padre Pero hay otra Biblia Que se llama La Biblia Traducción En lenguaje Actual Que dice así El Señor Está hablando Yo haré Todo lo que Ustedes Me pidan De ese modo Haré Que la gente Vea A través De mi El poder Que tiene Dios El Padre Que tremendo Que precioso El Señor Todavía andaba Con sus discípulos A mí me gusta Que me sigan A mí me gusta Que se olviden De mí Y que Como le digo El Señor Todavía andaba Con sus discípulos A mí déjeme Acá y métase Allá Entre los discípulos Del Señor Aprenda A meterse En la vida De los que Estamos leyendo Ahí En medio Para que participe De aquello El Señor Todavía estaba Con ellos Pero el Señor Ya se iba A ir De ellos Piensen Eso El Señor Para ellos Todavía no estaban Muy conscientes Todavía no Conocían Realmente Que era el mismo Dios En forma humana Todavía no Se acuerda Cuando Allá En medio Del mar De Galilea Que el Señor Calmo El viento Y calmó El mar Y que dijeron ¿Quién es este? Que aún El viento Y el mar Lo obedece Ellos no sabían Todavía Que era el mismo Dios encarnado El que estaba Entre ellos Había muchas cosas Que ellos Todavía no Tenían Revelación Estaban Veladas A ellos Pero yo Quiero que usted Lo descubra Aquí Al Señor Hablando Con sus discípulos Pensando En que ya Los iba a dejar Que ya Se iba a ir Y para ellos Era Un gran amigo Era un paisano Era judío Era un coterráneo Como decimos Por ahí Era de la misma tierra Era hebreo Pero aparte De eso Era un gran amigo Y anduvieron Con él Y eso Era lo que Les dolía Como que Apenas En tres años Y medio Cuando más Lo estamos Conociendo Ahora resulta Que ya Se va a ir Pero aquí Vean lo que El Señor Les dice Piensen Esto El Señor Se va a ir Y les Está Dejando La dirección De cómo Puedan Seguir En comunicación Con él Ojalá Que me Entiendan El Señor Estaba Revelándoles Que ya No iba A estar Con ellos Pero les Estaba Descubriendo Cómo Se podían Comunicar Y cuál Había sido El propósito De su venida Eso es glorioso Hermanos Cualquier religioso Pastores Aún Solamente Ven a Jesús El hombre El maestro Bueno Pero no pueden Ver Al mismo Dios Encarnado No pueden Ver La gloria De Cristo Lo ven Como un hombre Nada más Como Una persona Buena Nada más Pero notemos Aquí El Señor Se está Despidiendo De ellos Y como ellos Habían Confiado En él No quería Que se entristecieran Por eso Por ahí En Juan 14 Al principio Dice No tengan Temor Ustedes creen En Dios Verdad Les dijo Si señor Pues crean También en mí La misma Confianza Que ustedes Han puesto En Dios Pónganle En mí Pero por qué Porque yo soy El mismo Dios Hecho hombre Que estoy Entre ustedes Creen En Dios Crean En mí Y ahí Es donde Les dice En la casa De mi padre Una biblia Dice La biblia Que usted Está leyendo Dice En la casa De mi padre Muchas moradas Hay Muchas viviendas Por eso Hay pastores Que dicen El señor Anda Como es carpintero Anda haciendo La vivienda De cada uno Eso no quiso Decir el señor El señor Dijo En la gloria De Dios Cabe Toda la humanidad Que está Y la que van A ser Caben todos Y dijo Yo voy A preparar El camino Yo tengo Que morir Porque por mi muerte Se les perdonarán Los pecados Y al perdonarse De los pecados Usted puede Entrar al reino De los cielos Voy a preparar Lugar Para ustedes Que precioso Veamos esto Y les quiero recordar O les quiero Dar a conocer El título Del mensaje En esta noche Al mensaje Le he titulado Todo lo que Pidamos a Dios Lo recibiremos Lo recibiremos Fíjese bien Todo lo que Pidamos a Dios Lo recibiremos Pero Acuérdese de esto Hay que pedir Como que el Espíritu De Dios Está en nosotros Y como que el Espíritu De Dios Es el que nos guía No se vale No se vale pedir Para Su propio gozo Porque Puede ser Para su destrucción Si tú quieres Perderte Dile a Dios Que te dé Todo lo que Pidas Y jamás Estarás con él Si tú quieres Salvarte Dile Señor Dame nada más Lo que tú Crees Que yo necesito No me des Y si hay algo Que no me conviene Aunque te lo pidas Señor No me lo des Pero nosotros Si usted se da cuenta Nosotros queremos Todo Lo que pidamos Lo que Queremos Eso Eso Queremos que nos den Y eso Es una ignorancia ¿Ve? En estos días Que la diabetes Es tan famosa No nos están Hablando Las autoridades De la salud Que tengamos Cuidado Con los niños Y que no les demos Tanto dulces Y tantos Pasteles Y tanta Tanto refresco Porque A temprana edad Nos vamos a hacer Diabetes Que no les demos Tanta grasa Porque al rato Van a andar Mal del corazón ¿Verdad? Entonces Hay que tener cuidado Que el Señor Yo le digo Señor A mí no me des Lo que me va a afectar Aunque me sienta mal Aunque piense Que el Señor No me respondió No me des Señor Por favor Dame Lo que Creas que necesito Grávese esto Dice Juan capítulo Catorce Versículo trece El Señor Jesús Está hablando Y todo Lo que Ustedes Pidan En mi nombre Yo lo haré Piensen esto El Señor El Señor Estaba hablando Más directamente Ahí De hablar Con Dios El Señor Jesús O Dios En su manifestación En carne Viene Viene con un solo Propósito Y ese propósito Es En primer lugar Reconciliarnos Con Dios Porque nosotros Éramos Enemigos De Dios Y con el sacrificio De Cristo Dios Hacía las Paces Con nosotros Fíjese bien A nosotros Nunca nos hubiera Importado Buscar a Dios Jamás Fue Dios El que nos buscó Y tuvo Que asumir O tomar Una naturaleza Humana Semejante A la nuestra Y sin pecado Para llevarla Al sacrificio Y para que Por medio De ese sacrificio Al recibir Por la fe Ese sacrificio Nosotros Pudiéramos Ser aceptos A Dios Te das cuenta Hermano Te das cuenta Hermana Entonces aquí Lo que el Señor Está diciendo Más directamente Yo ya me voy a ir Mis amigos Hijitos Hijitos En alguna ocasión Les dijo Hijitos Que tenéis Para comer Hijitos Entonces el Señor Les habla Con ternura Y les da A saber Como se pueden Comunicar Con el Para que no Lo extrañaran Para que no Pensaran Que los había Dejado Solos Y ahí Y ahí dice Todo lo que Pidierais Que A ver Leámenlo En su Biblia Oiga Todo lo que Pidierais Al Padre En mi Nombre Aquí Se trata De que Los discípulos Ahora Podían Pedirle Directamente A Dios Dice Lo que Pidan En mi Nombre Si Se usa El Nombre De Es con El propósito De ir Alguien Más Y el Señor Lo dice Muy Claro Todo lo que Pidierais A Dios En el Nombre De Jesús Por Los Méritos De Jesús Ya les Estaba Diciendo En Primer Lugar Ahora Puedes Hablar Con Dios Tú No Podías Hablar Con Dios No Podías Acercarte A Dios No Podías Ir A Dios Se Acuerda De La Escalera De Jacob Se Acuerda De Lo Que Dijo El Señor Jesús Así Como Moisés Levantó La Serpiente En El Desierto Así Es Necesario Que El Hijo Del Hombre Se Ha Levantado Para Que Todo Aquel Que En El Creno Se Pierda Más Tenga La Vida Eterna Ahí Tenemos Hermanos Que Cristo Dijo Ahí Mismo En Juan 14 6 Ahí Donde Estamos Leyendo Dijo Yo Soy El Camino Pero Cristo Dijo También Yo Vengo De Arriba Ustedes Son De Abajo Y Al Decir Yo Soy El Camino Estaba Diciendo Se Abrió Camino De La Gloria A La Tierra Y Aquí Delante De Ustedes Está El Camino Está Cerrado Pero Pero Ahora Que Vaya La Cruz Lo Van Abrir Van A Romper La Puerta El Dijo Juan 10 En Juan 10 9 Dijo Yo Soy La Puerta Y La Puerta Se Rompe Allá En El Calvario Yo Soy El Camino Un Camino Cerrado Hasta Que Se Rompe En El Calvario Yo Soy El Camino Yo Soy La Verdad Y Yo Soy La Vida Y Claramente Dijo Juan 14 6 Y Nadie Viene Al Padre Sino Por Mí Que Tremendo Yo Soy El Camino El Camino Vino Del Cielo A La Tierra Porque No Se Podía Hacer Camino Hacia La Gloria Hay Un Dicho Que Dice Caminante No Hay Camino Se Hace Camino Al Andar Es Curioso Pero Allá En Los Pueblos Uno Encuentra Potreros Vírgenes Y De pronto Uno Tiene Que Ir A Cierto Lugar A Sembrar A Cierto Lugar O A Cortar Leña A Cierto Lugar Y Uno Empieza A Caminar Por Ahí Y La Hierba Le Llega A Cintura Y A Veces Se Llega Uno Con Un Montón De Unas Bolitas Que Se Pegan Ahí Pican Terrible Mente Y Allá Llega Uno Pero Con Un Montón Así Pero Ya Cuando Llega El Segundo Otra Persona Más Ya Ve Que Hay Un Poco De Plantas Dobladas Ahí Y Dice Alguien Pasó Por Aquí Pues Por Ahí Me Voy Porque Por Acaba Estar Más Terrible Y Pasa El Otro Y Viene Otro Y Pasa El Otro Al Rato Ya Es Estorbe A Los Lados Estamos Entendiendo Pues Para La Gloria De Dios Nadie Pudo Hacer Camino No Había Camino A La Gloria De Dios Fue De Dios Que Se Hice Camino Y Cristo Lo Dijo Yo Soy El Camino Y Mucha Gente No Lo Entiende Estaba Diciendo El Señor Esto Que Ven Aquí Es La Entrada Del Camino Y Dijo Si Yo No Muero Dijo Si El Grano De Trigo Si Yo Como Un Grano De Trigo No Muero Pues Me Quedo Solo Y Me Voy A La Gloria Pero Si Yo Muero Me Voy A Llevar A Muchos De Acá Entonces Dijo El Señor Llegó El Camino A La Tierra Si Yo No Muero No Se Abre El Camino Pero Si Yo Muero En La Cruz Ahí Se Abrió El Camino Que Vino Del Cielo Por Eso Cristo Dijo Todo Lo Que Pidieres Al Padre En Mi Nombre Lo Recibir En Primer Lugar Mi Hermano Mi Hermana Ya Ya Son Rezos Vacíos No Estoy En Contra De Los Rezos Pero Si Estoy En Contra De Una Repetición Nada Más Es Más No Estoy De Acuerdo En La Repetición Del Padre Nuestro Porque No Se Nos Dio Para Repetir No Se Nos Dio Un Ej No De Cómo Debemos Acercarnos A Dios Si Me Entiendes Hermana Si Me Que No Sea Una Repetición Que Alguien La Invento Y Estar Repitiendo Aquello No Dios Quiere Oírte Pero Por Que Oírme Porque Ya Está Al 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 Pero Ahora Ya Se Abrió El Camino Dice La Biblia Que Cuando Cristo Murió Se Rasgó El Velo del Permitía Que Se Viera El Lugar Santísimo Donde Se Manifestaba La Gloria De Dios Cuando Cristo Murió Se Abrió Aquella Cortina Se Cortó Aquella Cortina Y Ya El Hombre Común Podía Mirar Hacia La Gloria De Dios Por Eso Dice El Señor En Escritura Que Leímos Juan 14 13 Todo Lo Que Pidierais Al Padre En Mi Nombre Yo Lo Haré Cuántas Veces Mi Hermano Mi Hermana Nosotros Pedimos Adiós Pero Simplemente Pedimos Debemos Tomar En Cuenta El Orden Cuando Nosotros Oramos Todos Cristianos Oramos Para Comer O Para Dormir Nos Para Que Dios Nos Cuide Durante La Noche Y Todos Tenemos El Cuidado De Decir Dios Mío Gracias Por El Pan Que Les Das A Los Vérfanos A Las Viudas Gracias Porque Nos Proveíste Señor Gracias Y Al Final Dices Todo Esto Te Lo Agradezco En El Nombre De Cristo Jesús Porque Sin La Venida De Cristo Tú No Podías Tener Acceso A Dios Yo No Podía Tener Acceso A Dios Fue Por La Venida De Cristo Jesús Que Nosotros Pudimos Tener Acceso A La Misma Gloria De Dios Y Yo Les Digo A Los Hermanos Que Cristo Dijo Por Allá En Mateo 28 18 Toda Potestad Me Es Dada En Los Cielos Y En La Tierra En Otras Palabras Todo Está Bajo Mi Autoridad Todo Está Bajo Mi Control Fíjense Bien Todo Está Bajo Mi Autor Y Y Yo Les Digo A Los Hermanos Nos 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 No Podemos Ir Directamente A Dios El Padre Fíjense Bien Ningún Ser Humano Puede Ir Directamente A Dios El Padre Porque Porque Usted No Puede Hacer Camino A Dios Acuérdense Usted No Puede Llegar A Dios Ningún Ser Humano Puede Llegar A Dios Cristo Dijo Yo Soy El Camino Pero Lo Dice Cuando Ya Este Enfrente De Nos Aquí Está El Camino Nada Más Para Que Entres Aquí Está Pero Antes De La Venida De Cristo Nadie Podía Ir A La Gloria de Dios Y Lo Que Les Digo A Los Hermanos Ningún Ser Humano Puede Ir A Dios El Padre Dios El Padre Se Manifesto En Forma De Hombre Y Se Paró Delante De Nos Otros Y Nos Otros A Quien Si Podemos Conocer Y Encontrarnos Con Es Es Dios En Carne Es Con Dios En Forma De Hombre Con Nos Encontramos Porque Porque Tomo Una Naturaleza Semejante A La Nuestra Pudimos Ver A Dios Como Hombre Pudimos Verlo Entre Nosotros Comiendo Con Nosotros Viviendo Con Nosotros Hasta Llorando Con Nosotros Lloro Cuando Murió Lázaro Su Amigo Estamos Entendiendo Hermanos Entonces Nosotros No Podemos Conocer A Dios El Padre Podemos Conocer A Dios En Cristo A Dios Hombre Fíjese Bien Cuando Nosotros Conocemos A Dios Encarnado Porque Recibimos Por La Fe Su Sacrificio Entonces Ya Te Encuentras Delante De Dios El Padre Ya Te Encuentras En La Misma Gloria De Dios Entonces Esto Que Les Dijo El Señor A Sus Disípulos Es Glorioso Porque Les Dice Se Acuerda Lo Que Les Acabo De Leer Y Todo Lo Que Pidierais Al Padre Fíjate Bien Dice Ya Puedes Pedir Al Padre Como Si Les Estuviera Diciendo El Señor Miren Yo Vine Por Tres Años Y Medio Ya Me Voy Pero Como Te Vas A Ir Le Dijeron Los Disípulos No Señor Como Que Te Van A Matar Como Te Tres Apártate De Mi Satanás Me Eres Estorbo Satanás No Quería Que Cristo Fuera Morir A La Cruz Porque Si No Fuera Morir A La Cruz Usted Y Yo Quedamos Condenados Por Toda La Eternidad Entonces Cuando Dice El Señor Jesús Y Grábate Esto Para Que Te Des Cuenta Cuando Ores Porque A Poco No Recibimos Porque No Conocemos El Orden Dice Todo Lo Que Pidierais Al Padre En Mi Nombre Fíjate Bien Entonces Nosotros Debemos Entender Esto Que Ya Podemos Hablar Directamente Con Dios Pero Decirle Señor Esto No Hubiera Sido Posible Si Tú No Vienes A Encarnarte María Si Tú No Vienes A Tomar Una Naturaleza Semejante A La Mía Esto No Fiera Posible Ha Sido Posible Mi Comunión Contigo Porque Tú Viniste En Carne Derramaste Esa Sangre Preciosa En Esa Humanidad En La Cruz Y Ahí Al Creer Yo En Esa Sacrificio Al Recibir Por La Fe Y Al Creer Que Resucitó De Entre Los Muertos Ahora Estoy Delante De La La Que Tremendo Entonces Le Voy A Decir Algo Hay Hermanos Y No Estoy Menospreciando Le Estoy Aclarando Hay Hermanos Que No Sabían El Orden Correcto De Buscar A Dios Esto No Lo Sabían Muchos Y Simplemente Se Ponían Hablar Con Dios Y Dios Podría Decir No Te Escucho Pero Porque No Me Escucha Señor Porque Tú Quieres Venir Directamente A Mí Y Estás Ignorando Que Yo Me Humillé Yo Me Metí Entre Ustedes Entre Pecado Entre La Maldad Podría Decir El Mismo Dios Me Escupieron Se Burlaron De Mí Porque No Se Estaban Burlando De Un Hombre Se Estaban Burlando De Dios Hombre Así De Sencillo Dice La Biblia Hermanos Que Al Señor Le Arrancaban Las Barbas Los Hombres Sabemos Eso Aún Las Mujeres ¿Verdad? No Digo Que Todas Pero Algunas Mujeres Por Ahí Se Han Sacado Un Bellito Por Ahí Y Como Duele Y Te Imaginas Si Al Señor Con Aquellas Pinzas Rústicas Que Había Antes Y Le Agarraban Un Poco De Barba Y Le Tiraban Lo Escupieron Lo Abofetearon Se Burlaron De Él Y Soportó Todo El Mismo Dios Delante De Su Creación Y La Creación Enseñándose Con Aquella Humanidad Y Soportó Entonces Necesitamos Conocer El Orden Dice Y Todo Lo Que Pidier Al Padre Ya Estás Hablando Con Dios Señor Mira Necesito Esto Y Esto Y Esto Pero Si Empiezas A Pensar Como Lo Conseguiste Fíjate 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 Cuántos Son hijos De Dios Ahora Una vez Más Cuántos Son hijos De Dios Ahora Cuántos Tienen Sus Nombres Inscritos En el Libro De la Vida Una vez Más Cuántos Tienen Sus Nombres Inscritos En el Libro De la Vida Cuántos Son Herederos Del Reino De los Cielos Y Nunca Has Pensado Que Esa Tremenda Bendición Esa Tremendo Privilegio Que Tenemos Tu Y De Ahora Ser Herederos Del Reino De los Cielos De Que Nuestros Nombres Estén Inscritos En el Libro De La Vida De Que Seamos Hijos De Dios Familia Divina Le Costó A Dios La Más Grande De Las Vergüenzas Porque Era El Mismo Dios Entrando En Esta Tierra El Santo De Los Santos Solamente Tomando Una Humanidad Un Velo De Carne Como Dice La Palabra De Dios Pero Era El Mismo Dios Por Eso Cuando Le Dijo La Mujer Samaritana Que El Señor Le Dijo Dame Agua Y La Mujer Dijo Mira El Pozo Es Hondo Tú No Puedes Sacarlo No Traes Con Que Y Le Dijo El Señor Si Tú Supieras Quien Es El Que Te Dice Dame De Beber Tu Le Pedirías A El Y El Te Daría Agua Viva Y Allá En Juan 8 37 38 Dice Que El Agua Viva Es El Espíritu Santo Que Tremendo Ahí Estaba El Mismo Dios Por eso Si nosotros Conociéramos El Orden Pidamos Como dijo El Señor Todo Lo Que Le Pidas Al Padre Gravate Lo Otro En Mi Nombre Que Quiere Decir En Mi Nombre Quiere Decir Que Tomemos En Cuenta A Jesús Y Su Sacrificio Que Tomemos En Cuenta Jesús Y Su 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 Que No Solamente Pidamos Porque No Costó Cualquier Cosa Lo Que Nos Otro Ahora Gozamos El Derecho Que Tenemos De Ser Hijos De Dios El Derecho Que Tenemos De Hablar Con Dios Costó La Sangre Oiga Bien Lo Que Le Cosas Cosas Hay Pueblo Una Balancera Una Cosita Con Un Fierrito Para Arriba Y Otro Atravesado Y Acá Un Recipiente Y Acá Otro Y En Un Lado Ponían Una Pesa De Un Kilo Y Acá Ponían Tomates Hasta Que Se Si Tú Te Hubieras Puesto En Un Lado De La Balanza Y En La Y En El Otro Lado De La Balanza Ponían A Toda La Humanidad Desde Que Pecuada Y Eva Hasta El Último Que Van A Toda Esa Humanidad Acá Como Los Manís O Cacahuates Vanos Tu Acá Y Se Levanta Toda La Humanidad Acá Porque Porque Lo Único Bueno Eras Tú Y Todos Los Demás Echados A Perder Manchados Por Eso Cuando Dijo Cristo Si El Grano De Trigo No Cae En Tierra Y Muere Queda Solo Con Eso Decía El Señor Yo Soy Como Un Granito El Granito Está Bien Hermoso Y Te Lo Puedes Comer Pero Ese Granito Lo Tiras A La Tierra Y Con La Humedad Y Con Lo Caliente Se Pudre Y Muere Pero De Ahí Sale Una Vida Y Ese Granito De Maíz Da Dos O Tres Mazorcas Y Un Granito Se Con Con 500 600 Granos Y Dijo El Señor Yo No Le Debo Nada A Satanás Yo Vine a Este Mundo Nací En Este Mundo He Caminado En Este Mundo Por Treinta Años Yo Me Puedo Regresar A La Gloria Nada Nada Me Detiene Salí De La Gloria Como El Verbo La Palabra Y Regreso Ahora Con Una Humanidad Glorificada Y Yo Solamente Me Quedo En La Gloria Pero Si Yo Muero Y Muchos Creen A Todos Esos Me Los Voy A Llevar Y El Murió Recién Convertido A Mi Dios Me Mostro Lo Que Es El Sacrificio De Cristo Y Yo Veía Por Todos Lados Que Caían Cosas Yo No Se Si Eran Piedras O Era Pedazos De Madera Yo No Se Pero Venían Del Cielo En Send Y Por Todos Lados Caían Y Destruían Y Incendiaban Por Donde Quieren Una Destrucción Por Todos Lados Y Yo Solamente De Pronto Vi Un Lugar Donde No Caía Nada Y Bus Que Dije Yo En Que Momento Me Acaba Esa Destrucción A Mi Y Vi Que En Un Lugar No Caía Aquellas Cosas Con Fuego Y Corrí Me Metí Ahí Y Ahí Estaba Sintiéndome Muy Contento Porque No Estaban Destruyendo Aquellas Cosas Que Caían Con Fuego Y Destruían Todo Lo Demás Y De Pronto Dije Y Donde Estoy Donde Me Refugia Y Levanté Mis Ojos Y Vi La Figura Del Señor Exactamente La Figura Del Señor Que Estaba Así Con El Pecho Hacia A Mí Y Yo Solamente Veía Cómo Se Manifestaba El Sufrimiento En Su Rostro Y Me Di Cuenta Que Aquellas Cosas Como Piedras Ardiendo Pegaban Sobre Su Espalda Y Le Dañaban Su Espalda Y Yo Me Quedaba Muy Tranquilo Ahí Pero Ya Cuando Vi Aquello Caí De Rodillas Y Empecé A Llorar Y Le Dije Señor No Es Justo Que Tú Estés Sufriendo Por Mí Por Eso Si Ahora Vemos En La Palabra De Dios Que Dice El Señor Todo Lo Que Pida Y Sal Padre Grábate Esto Todos Entramos Hablar Con Dios Pero Te Digo Muchas Veces Reclamamos No No O O Señor Hace Tiempo Que Te Estoy Pidiendo Y Que Derecho Tienes Tú O Que Derecho Tengo Yo Con Que Méritos Vamos A Merecer Aquello Vamos A Recibir Aquello Tú No Tienes Méritos Yo No Tengo Méritos Porque Vamos A Reclamar Señor Porque No Me Has Dado Esto Porque No Me Dado Aquello Quien Es El Señor Para Que Lo Estemos Mandando Porque Le Estamos Pidiendo Dame Esto Dame Esto Otro Cuida Mi Hijo Que Está En Zacatecas Cuida A Mis Papás Que Están Muy Viejitos Señor Esto Otro Y Aquello Y Más Allá Cuida Mis Hijos En La Escuela Un Día Estaba Llorando Así Y Estaba Llorando De Sentir La Bendición De Dios Porque Oraba Y Me Paró El Señor Y Me Dijo Bueno Bueno Quien Es Aquí El Patrón O Eres No Soy Yo Y Le Dije Por Que Señor Dijo Desde Que Empezaste A Hablar Ahí Es Donde Empecé A 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 Hablar Señor Por 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 Cuida Mis Padres Que Están En México Señor Cuida Mis Hermanos Señor Te Estoy Pidiendo Una Casa Señor Dame Un Mejor Trabajo Señor Sáname De Esto Y Todo Eso Tenía Yo Un Rato Hablando Y Por Eso Fue Que Me Dijo El Señor Bueno Bueno ¿Quién Es Aquí El Patrón Parece Que El Patrón Eres Tú Porque Solo Me Estás Mandando Y Me Quedé Hermanos Y Le Dije Perdóname Señor Enseñame A Hablar Contigo Y Ponte A Pensar Si No Lo Hacemos Así Pero De Ahora En Adelante Con Esta Escritura Nada Más El Señor Dijo Les Aseguro Que Todo Lo Que Pidan Al Padre Lo Van A Recibir Pero Cuando Dijo Todo Lo Que Pidan En Mi Nombre Está Hablando Del Sacrificio Está Hablando De La Humillación De Dios Que Vino A La Tierra Por Eso Dice La Palabra De Dios Cristo Siendo Rico Se Hizo Pobre Un Día Vamos A Hablar De Entonces Nosotros Debemos Aprender Que Ahí Dice Y Todo Lo Que Pidierais Al Padre Al Final Dice Lo Recibirais Pero Por Que Pido Y Pido Y Pido Y No Recibo Porque Estas Pidiendo De Una Manera Que No Es Correcta Estas Pidiendo Como Si No Hubiera Costado Nada La Conexión Con Dios Acuérdate De Esto Cristo Sufrió Vergüenzas Sufrió Humillaciones Sufrió Dolores Hasta Agonizar Y Morir Para Que Tu Y Pudiéramos Tener Acceso Al Mismo Dios Padre Por Eso Dijo Todo Lo Que Tú Pidas Yo Te Aseguro Que Lo Vas A Recibir Mas No Se Te Olvide Pedir En Mi Nombre Como Diciendo Quieres Recibir Todo Lo Que Pidas No Se Te Olvide Jamás Lo Que Le Cost A Dios Poder Darte Lo Que Tú Necesitas Y Cuando Nosotros Comencemos A Descubrir Lo Que Le Cost A Dios Déjame Decirte Vas A Su Y Vas A Derramar Tu Alma Delante Del Señor Y Vieras Que Rico Señor Y Vieras Que Rico Gime Uno Porque No Empiezas Pidiendo Empiezas Viendo Que Significa En Mi Nombre Primero Vamos A Investigar Que Significa En Mi Nombre Que Quiere Decir La Humillación De Dios En Cristo El Sacrificio Y Todo Aquello Y Luego Ya Te Acercas A Dios Porque No Te Puedes Acercar A Dios Sin Antes Pasar Por El Sacrificio No Podemos Hablar Con Dios Sin Antes Presentar El Sacrificio Entonces Si En Lugar De Pedir Primeramente Meditamos En Lo Que Costó Que Pudiéramos Acercarnos A Dios Las Cosas Cambiarían Y De Ahí Tengamos La Plena Seguridad Que Estar Que Estando Hablando Y El Señor Respondiendo Todo Lo Que Ustedes Pidan En Mi Nombre Yo Lo Haré Y Nota Esto Para Que Por El Hijo Se Muestre La Gloria De Dios Para Que Por El Hijo Como Que Por El Hijo Para Que Por Los Méritos De Cristo Lo Que Él Llevo A Cabo Lo Que Él Sufrió Lo Que Él Batalló Cuando Se Recon Eso Lloverá La Bendición De Dios Por Todos Lados Y Todo Lo Que Pidierais Al Padre En Mi Nombre Yo Lo Haré Se Respetará Mi Sacrificio Reconocerás De Donde Viene Y Te Vendrá Que Tremendo Solamente Te Cómo Versículo 10 Que Preciosa Es La Palabra De Dios Romanos Capítulo 5 Versículo 10 Te Lo Voy A Leer Primero En La Biblia Reina Valera Que Tú Tienes Ya Lo Tenemos Romanos Capítulo 5 Versículo 10 Te Voy A Leer De Donde Dice Siendo Enemigos Fuimos Reconciliados Con Dios Por La Muerte De Su Hijo Que Significa La Palabra Reconciliados Volver A Tener Comunicación Que Quiere Decir Que Tú Y Yo Desde Que Nacimos Inclinados Solamente Al Mal No Critico La Fe Que Antes Tenía Pero Si Digo Una Verdad En El Cristianismo Una Persona Se Arrepiente Y Luego Esa Persona En Señal De Arrepentimiento Es Bautizada Y Para Dar Testimonio Que Ahora Le Pertenece Aquel Que Murió Y Resucitó Por Él Pero En La Religión Que Yo Tenía Primero Lo Bautizaban A Uno Y Crecía Ya Bautizado Y A Un Cierto Tiempo Hasta Le Confirmaban Una Fe Que Nunca Tuvo Y A Otro Cierto Tiempo Hasta Le Daban La Primera Comunión Que Supuestamente Es La Primera Comunión Espiritual Y Ya Con El Bautismo Con La Confirmación Y Con La Primera Comunión Se Suponía Que Ya Uno Iba A Caminar Derechito Y La Primera Comunión Era Como A Los Siete Años Por Ahí Ocho Años Y Es Cuando Uno Ya Empieza Andar Haciendo Un Montón De Cosas Cuando Empieza Uno Ya Con Cero Que Es El Pecado Es Cuando Empieza Hombre A Descubrir Lo Que Es Bueno Y Lo Que Es Malo Antes De Eso Hay Una Edad De Los Cuatro Cinco Años Cuando La Criatura No Puede Saber Lo Que Es Bueno Y Lo Que Es Malo Pero Ya Después De Que Hicimos La Primera Comunión Supuestamente Nos Hicimos Terribles Y Crecimos Y Nos Hicimos Jóvenes Hicimos Tantas Cosas Y ¿Y de qué sirvió El Bautismo Y de qué sirvió La Confirmación Y de qué sirvió La Primera Comunión De nada Ahora es que Nosotros Tenemos Que Ser Responsables Porque Primeramente Creímos En el Sacrificio De Cristo Luego Fuimos Bautizados Tenemos Que Estar Confirmando La Fe Constantemente Y Allá Para Ser Bautizados Antes Tuvimos Que Tener La Comunión Espiritual Con El Señor Primero La Comunión Espiritual Y Luego Ser Bautizados Entonces Hermanos Mire lo que Dice Aquí Ahí Vamos A Terminar Siendo Enemigos Fuimos Reconciliados Con Dios Por La Muerte De Su Hijo Cuanto Le Costó A Dios La Reconciliación Contigo Y Con Entregar A Su Hijo En Un Sacrificio Y Una Vez Más Digo El Único Hombre Bueno En Este Mundo Y Matarlo Pues Porque Mejor No Matar A Todos Los Demás Que No Servían Para Nada Y Que El Bueno Se Fuera Pero Dios Decidió Sacrificarlo Bueno Para 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 Los Malos Nos Salvar Ponte De Pie Hermano Ponte De Pie Hermana Yo Hay veces Que Me Pongo A Pensar Y Siempre Digo Señor Yo Hablo Muchas Cosas Desde Que Empiezo Hasta Que Termino El Mensaje Y Hay Veces Que Digo Yo Señor Será Que Todas Esas Palabras Fueron De Edificación Para La Gente Después Me Pongo A Escuchar Y Digo Señor Cuantas Cosas Dices Tu A Traves De Uno Que No Estaban Plan Que No Estaban Pensadas Y Cuantas Cosas Maravillosas Nos Revelas Tu A Cada Día Yo No Sé Que Es Lo Que Usted Ha Entendido En Este Día Yo No Sé Que Es Lo Que Usted Ha Recibido En Este Día Pero Yo Le Invito A Que Medite En Todo Aquello Que Se Ha Estado Hablando Porque No Es Algo Que Le Ha Salido Del Coraz Rafael Rodríguez Hemos Estado Leyendo La Palabra De Dios Y Lo Que Yo He Estado Hablando Han Sido Palabras Acordes A Lo Que Hemos Estado Leyendo Yo Creo Que Si Meditamos Poco A Poco Dios Nos Ha Hablado En Esta Noche De Una Manera Especial Y Si Tu Hermano Hermana Guardas En Tu Corazón Celosamente La Palabra De Dios Te Aseguro Que Vas A Crecer Espiritualmente Y Yo Creo Que Ahora Ya Podemos Pedir Algo Que Necesitemos A Dios Y Yo Creo Que Podemos Hacerlo De Una Manera Más Correcta Así Es Que Mi Hermano Mi Hermana Yo Espero Que En Esta Noche Te Lleves Una Enseñanza Y Que Vayas Meditando En Lo Que Has Recibido Porque Todo Esto Nos Acerca Más Con Dios O A Dios Y Nos Identifica Más Con Él Gracias Dios Mío En Esta Noche Por La Oportunidad De Congregarnos Y De Meditar En Tu Palabra En El Nombre De Cristo Jesús Te Damos Las Gracias Amén Gloria a Dios Ale